Bien, Magui, muchas gracias por esta información. Es momento de darle la bienvenida a Delmar Rodríguez y la columna de gente grande. Recibimos entonces al geriatra y gerontólogo, nuestro doctor de cabecera. Buenos días, Delmar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, a la distancia. A la distancia te saludamos y te abrazamos. Bueno, estos días tenemos la noticia de que el COVID llegó a los geriátricos, a los establecimientos de larga estadía para personas mayores y esto vuelve a poner en el tapete, porque no desnuda, ya se sabía, una realidad de que la mayoría de los geriátricos no están habilitados y que muchos de ellos tienen condiciones realmente complicadas. ¿Cómo estás viendo tú que conoces y que capacitas a gente para trabajar con adultos mayores la situación general de los geriátricos Delmar? Efectivamente, es una situación, como tú señalabas muy bien, que la sociedad entera, y muchas veces hacemos hincapié, por cierto, en los servicios de salud y está muy bien, pero es una cuestión que está involucrada las familias, están involucrados los cuidadores, están involucrados los dueños de casas de esta larga estadía y que forma parte, brevemente digo, de una actitud que tenemos que cambiar en relación a lo que es la gente mayor y los servicios de atención que tenemos organizados en nuestro país y en el mundo entero para la gente más vulnerable dentro de ese grupo de gente mayor. Es una minoría, la gente que está en establecimientos de la larga estadía, esa minoría es muy vulnerable y tendríamos que tener una actitud distinta hacia la organización de esos servicios. Es una minoría, pero son 15.000 personas, sin embargo, los geriatras no son más de 100, sin embargo, se ha intentado capacitar a la gente que trabaja en estos centros, pero no se ha logrado capacitar a la totalidad. ¿Qué realidad se está viviendo en ese sentido? ¿Qué pasa con la gente que trabaja con adultos mayores? ¿Está capacitada? Porque después vemos que los protocolos fallaron, ¿no? Los protocolos de cuidado con respecto al COVID-19. Totalmente de acuerdo con lo que tú decís y también con los distintos elementos que están vinculados a estos temas. Por ejemplo, que las imágenes que estamos viendo nada tienen que ver con esta situación, porque hay todo un concepto en la sociedad y si a cualquiera de nosotros inesperadamente nos dijeran que tenemos tantos dineros, ¿lo destinamos a los niños o los destinamos a los mayores? La mayoría de nosotros vamos a decir en forma reflexiva a los niños, a los niños, a los niños. Y aquello de que es el futuro, etcétera. El futuro somos todos. Hay que considerar la situación de todos. Hay que capacitar a todas las personas que van a estar en contacto con la gente mayor. Pero primero hay que capacitar, o al mismo tiempo, a las familias. A todos nosotros en la consideración de quiénes somos los grandes, los adolescentes y los niños. Que somos todo gente. Es elemental este tema. Somos todo gente. Porque si no, además, atrás de esto, viene aquello de, bueno, mirá, y el tema de los respiradores, y el tema de las camas, y no hay un problema ético en qué resolver, y ahí se pone el foco en el personal de salud y especialmente en los médicos. Y no, es un tema que tenemos que internalizar, tenemos que entender todos, profesionales y no profesionales, gente. Todos tenemos que entender que tenemos que organizarnos para este, para esta situación del coronavirus, ni qué decir. Pero para esta situación, porque nos pasamos diciendo que hay mucha gente grande, hay mucha gente, que la población, que la pirámide poblacional, faltan jóvenes, no sobran viejos. Pero además, entonces, si sabemos eso, hace 40 años que estamos hablando de esto, de la pirámide poblacional del Uruguay, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas tomamos? Y sobre el COVID, caramba. Y los controles para el ingreso a las instituciones de larga estadía, para proteger a esas 15.000 personas, compatriotas, esos 15.000, como ahora lamentablemente estamos diciendo, abuelitos, viejitos, qué sé yo, no, no, no. Gente, gente, gente como somos todos. ¿Qué hicimos para eso? Estamos corriendo atrás del problema, en lugar de ponernos antes del problema. Y tratar de evitar que ya sabíamos de la situación en el mundo entero, que la gente mayor y la gente mayor institucionalizada, toda junta en un lugar, es una población de riesgo. Tengo muchas preguntas para hacerte, Delmar, vos que sos entendido en la materia. ¿Por qué tan pocos médicos eligen la especialidad de geriatría? Bien. ¿Vos qué fuiste profesor? También, desde el inicio de la especialidad, ha sido un tema interesante. Porque muchas cuestiones comerciales de la medicina y de la sociedad toda, va hacia otros asuntos. Y muchos compañeros y muchas elecciones de especialidad, tienen que ver también con los puestos de trabajo, y los aparatos que pueden hacer a triunfo o no, de una carrera del punto de vista económico. Del punto de vista moral, ético y profesional. Y todo eso ha llevado, históricamente, a que la elección de geriatría es una elección, llamémosle, peculiar. Primero, contra la creencia, como digo, social, de que, y bueno, ¿qué vas a hacer? Porque los médicos también forman parte de la sociedad y de sus familias. Entonces, hay el amor, sí, pero hay también aquello que, y bueno. Segundo lugar, también el ambiente de la salud profesional, la introducción de la geriatría, que es una especialidad relativamente nueva, no lo es como la cardiología o la ginecología, también tuvo sus opiniones de una forma o de otra. Y todos creemos, además, que tratar gente mayor, y bueno, trata gente mayor y chao. Eso tiene que cambiar. Tenemos que darnos cuenta, desde el aparato y desde los profesionales, que las cosas no son así como creemos. Y desde la gente también. A veces, cuando yo era geriatra joven, y me decían, pa, geriatría, ¿y por qué? Che, ¿qué te dio por ahí? Tenés mucha gente grande en tu casa. Y no era ese el tema. No había mucha gente grande en mi casa. Era otra situación, que me parecía que era una especialidad interesante. Bueno, en fin, distintas consideraciones. Bien, Delmar. Bueno, muchísimas gracias. Y estas preguntas que quedan pendientes van a ir directo a nuestro próximo encuentro, a propósito de por qué es tan difícil que las casas de salud o establecimientos de larga estadía estén habilitados. Y todo lo que esto nos interpela también como sociedad, que vos lo mencionabas también en tus palabras. Pero se nos acabó el tiempo, así que te despedimos. Delmar, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Brevemente, quiero decirte también que en algunas consideraciones legales que se están haciendo actualmente en el Parlamento, hay agresiones hacia las organizaciones de la gente mayor y especialmente a las instituciones del Estado que se vinculan con la gente mayor. Es un tema interesante para conversar también y tener en cuenta. Muchas gracias y con mucho gusto. Muchas gracias, Delmar.